Estos son tres jugadores de béisbol que se retiraron de manera inesperada y con grandes números en su último año. Mike Musina, con 39 años de edad, en 2008 jugando para los Yankees de Nueva York, se retiró del béisbol y fue su única temporada donde obtuvo 20 victorias dos veces. Había ganado 19 juegos con los Orioles de Baltimore. David Ortiz, el Big Papi, se retiró del béisbol en 2016 con 40 años de edad y poniendo números de jugador más valioso. Disparó 48 dobles, 38 cuadrangulares, 127 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .315. El 2013, con 43 años de edad, fue la última campaña de Mariano Rivera con los Yankees de Nueva York. Salvó 44 partidos con un PCL de 2.11. En 64 episodios, otorgó solamente nueve bases por bolas y ponchó a 54 bateadores. Tanto David Ortiz como Mariano Rivera son miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Aumente su saber.